Hola a todos, soy Pableras de adngamer.es y hoy os traigo un vídeo sobre curiosidades y huevos de pascua que podéis encontrar en Diablo 3. Como ya sabréis, muchas veces los desarrolladores de videojuegos introducen elementos o guiños relacionados con otros elementos fuera de la propia saga de los videojuegos y eso es lo que os voy a enseñar hoy. Empiezo en primer lugar con el diario de bitácora de la roca negra, que lo podéis encontrar cuando encontráis aquí en Vientos Azotadores al azar esta especie de barco, en el cual la podéis encontrar bajando desde minas por aquí siguiendo la pared hasta esta zona de aquí y os suelta partes de un diario que si los miráis son las hojas 4, la 8, la 15, la 16, la 23 que no la tengo porque no me he caído y la 42. Y eso está relacionado con la serie de perdidos. De hecho, más adelante, si seguís avanzando, podéis encontrar aquí este remolino negro que hace un poco de referencia a Loki. Aquí tengo a Saitan, la madre de la anidada, que se encuentra en arenas desiertas. Saitan vendría a ser la pronunciación de Saitan, que es el dragón jefe de Guild Wars 2 y creo que también tiene relación con Dune. Pero si entráis dentro de la caverna esta del horror, yo me he encontrado también una cosa muy curiosa y es lo siguiente. Un jefe que se llama Nord el Invencible, que bueno, a mí me parece que es un guiño bastante claro hacia Diablo 3. Perdón, hacia Guild Wars 2. Otro guiño que tenemos es en el acto 3, si nos metemos en las cavernas glaciales o en la caverna helada, podemos encontrar aquí un yelmo. Y este yelmo está relacionado con otro juego de Blizzard, que bueno, la localización es donde encontréis ahí como 3 agujeritos en el suelo. Y está relacionado con este hombre, el rey liche del World of Warcraft. Y es que es exactamente el mismo yelmo, y es bueno, otro guiño más. También os preguntaréis, o habéis oído hablar de los pigmeos estos del tesoro, que tienen una relación con otro videojuego. Bueno, pues os voy a decir cuál es. Este, nada más y nada menos que el Golden Axe de la Mega Drive. Y es que, en aquella época, pues este juego fue un clásico y tenías que zumbarle al gnomo ese para que te soltara bolas de maná. Y yo lo he jugado cuando yo era pequeño. O sea, ya tengo unos cuantos años. Y bueno, otras cosas que podéis encontrar. La Garra de Logan, una alusión directa hacia el mundo de Marvel. Y Hijo de Odín, que también está relacionado con el mundo de Marvel. Y de hecho, también podéis encontrar multitud de logros relacionados, por ejemplo, que le corten la cabeza. Relacionado con la película de Alicia en el País de las Maravillas. Concretamente la de dibujos animados, no la de Johnny Depp que salió hace poco. Más logros relacionados. Puños fuera, relacionado en este caso con la serie Mazinger Z. El Señor de las Moscas, relacionado con una novela del mismo libro. Yo, yo mismo e Irene. Pues relacionado con la película Yo, yo mismo e Irene. Y es que hay un montón de logros que están relacionados con pelis, con series. Y que son guiños a todo ello. También tenemos por aquí, esta de aquí. Calle si coja mi dinero. Relacionada con una frase que dice en un capítulo de Futurama el protagonista. Etcétera. Y la verdad es que, bueno, hay muchísimas. También hay muchas cosas relacionadas con Diablo 2, con Diablo 1, etc. Pero bueno, ahí ya eso forma parte de la saga. Y yo quería enseñaros, pues, algunas curiosidades que os pudieran resultar de interés. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.